Nos vamos hacia el Caribe Hacia el Caribe, hacia el Cachiquiá o de los Roques No lejos de aquí, pero acá es una canción Para cantar una canción que es un homenaje al maestro Simón Díaz Se llama La Luz de Raiquí Raiquí es una isla muy chiquitita en el archipiélago de los Roques Tiene una sola casa, nos quedamos una noche ahí En que nos habían suspendido unos conciertos Y nos fuimos varios de los integrantes de la banda A pasarnos días a los Roques Y la noche que dormimos en Raiquí Yo, después de cenar, me fui caminando por ahí Una lengua de arena blanca Me tomé a mirar la luna que estaba llena hasta hoy Y tuve una sensación En la que está basada la canción Tuve la sensación de que la pena no llegaba hasta ese lugar O sea, la pena que veía todo el mundo Tenía un punto ciego Después de haber estrenado hoy aquí El fin y el medio Teniendo en cuenta cómo está el mundo de jodido Está lindo agradecerles por haber formado nosotros un punto ciego aquí Palme de obras Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en el próximo día Los vemos en el próximo día Los vemos en el próximo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!